De los gustos que nos tiene en el periodismo de Ver, la nueva generación, el cinista de actividad ganadera, Estefanía Olsen va a ser nuestra mayor referente. Qué gusto, y con una especie, el búfalo es búfalo, el búfalo es búfalo, el búfalo es búfalo, el búfalo es búfalo. Bueno, yo de lo que tenía en mi recuerdo de Estefanía, cuando tú tal vez gateabas aquí en Ecuador, es que nos tocó correr bastante. Es un animal que impone, como tú decías, mucho respeto, pero ¿cómo han logrado ustedes domesticarlo, estar tan cerca y hacerlo productivo? Es igual que el ganado, o sea, es un animal que si le das amor, te regresa amor. Es un animal sumamente noble, son sumamente dóciles, es más, se cree que fueron avanzados incluso antes que las vacas. Son animales que tienen ya 2.000 años antes de Cristo, fueron avanzados. Son animales muy productivos, tanto en carne, leche, también para trabajo. Su piel también es usada para hacer muchos productos. Como te digo, es un animal sumamente noble y como lo puedes ver, son animales mansos y cuando se están acostumbrados a estar en contacto con las personas, se acostumbran muy bien a ello. ¿Y la victoria de ustedes cuántas razas mantienen? Bueno, tenemos los búfalos y también tenemos el ganado vacuno que tenemos el de siempre. Brahman, Brahman, Brangus y también un cruce, Charbray. ¿Y ya qué espacio tienen los búfalos? Los búfalos tenemos ya... ¿Han desplazado a los otros un poco? Los van desplazando poco a poco, sí. ¿Por qué más productivo? Porque invierten menos. Más productivo, más rústico, es un animal que, por ejemplo, nunca lo bañamos para las garrapatas, para la mosca, entonces, y aparte mucho más longevo. O sea, una búfala puede tener 25 años y sigue pariendo. Cuando una vaca ya a los 12 años, tal vez, hay vacas que por su genética, por lo que representan, tal vez 15 años, pero es un animal que ya piensas en salir. ¿Qué tal la calidad de la leche y de la carne? La leche es tal vez el atributo más grande de las búfalas. Es una leche muy rica en proteínas, muy rica en grasa, muy rica en sólidos, lo que hace que rinda mucho más al momento de que la transformas en queso o en yogurt. Y aparte que es una leche muy apetecida, una leche muy gourmet. También otra característica es la lactosa. La gente que es intolerante a la lactosa puede consumir leche de búfala. En otras palabras, ¿estás viendo que los búfalos es un buen negocio? Tenemos un nicho importante en el cual podemos crecer. La carne también es otra ventaja. Es una carne mucho más magra, una carne que tiene menos calorías, más proteína, menos grasa. Entonces, para la gente, por ejemplo, que se cuida mucho, pero que quiere consumir proteína de buena calidad, el búfalo también es una opción excelente. ¿No estás de acuerdo conmigo? ¿No es lo mismo decir tenedores de ganado que ganaderos? Realmente nosotros somos ganaderos de corazón. Ya desde mi abuelo que llegó a Ecuador, empezó con el tema de la ganadería. Y aquí seguimos nietos. Yo era también bisnietos involucrados en esta actividad. ¿Puedo colocar entre la lista de futuras presidentes de la asociación de ganaderos o no? Uno nunca sabe, pero es una aspiración que está ahí. Bueno, guardaré esto de recuerdo en el 2019. ¿Cuánto rinden en producción de leche estos animales? Es variable, pero más o menos en un promedio puedes hablar de 6 litros con la cría al lado en un solo ordeño. ¿Cuántos meses? Igual que una vaca, 270 días en lactancia. ¿Y tú las tienes a libre pastoreo nomás? Ellas están en libre pastoreo, que también es otra... ¿Suplementos? Les damos algo... Ellas tienen algo de balanceado, pero como vienen a feria, las engreimos un poquito más. Pero ahí están todas en pastoreo. No reciben ningún otro suplemento. Entonces las ves así como están, delgadas, todo el tiempo. O sea, ellas se mantienen en súper buena condición a base de pasta. Uno de los requisitos básicos es que cuenten con pantano, ¿o no? Lo que necesitan es sombra y agua, pero sobre todo sombra, porque ellos tienen menos pelos que el ganado. Entonces con el sol pueden sufrir más. Y es justamente por eso que se bañan o se enlodan, para también proteger la piel. Pero sobre todo sombra. Bueno, entonces muy contenta. ¿Y qué se siente llevar en sus venas esta tradición de ganaderos importante en Ecuador? No, realmente es una actividad sumamente gratificante estar aquí. Y realmente es la actividad del negocio que alimenta al mundo. Entonces, feliz. Para hacer un negocio rentable, ¿no? Por supuesto. O sea, tiene que ser rentable. Para poder mantenernos aquí, seguir manteniendo nuestros hijos y demás, tiene que ser un negocio rentable. Una pregunta final. ¿Qué población puedes tener por área con búfalo? Manejamos grupos de máximo 30 hembras por cada mayo. Pensar en estabularlos no es posible, ¿no? En Italia los mantienen estabulados. Pero es el tema de para qué usan la tierra y también las condiciones que tienen. Aquí tenemos las condiciones perfectas para mantenerlos en pastoreo. Entonces, realmente no hay necesidad. Hay que conservar esa característica salvaje. Sobre todo animales que se mantienen bien, que están en un ambiente que es el propio, que están a libre pastoreo. Y sobre todo tener animales felices. Los han seguido a más resultados que ponerte uno con logisticadas prácticas, ¿no? Lo que le sirve a uno, hay que seguir de esa manera, pienso yo.